Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es viernes primero de marzo y hoy estamos, el esplendor es marzo con M de mujer. Entonces empezamos justamente este mes con el 8 de marzo que viene y justamente acerca del 8 de marzo tenemos ahorita a este gran grupo, este gran foro hoy de personas y amigos que van a hacer una masterclass en conmemoración del 8 de marzo. Y para ello tenemos en el estudio a Nancy Nájera, a Juan Carlos, a Gaby Álvarez, Xiomara Pérez, Ariel Estrada y Erika Molina. Bienvenidos a todos ustedes. Digo, vamos a hablar acerca de Zumba Dance with Life, pero al último nos van a decir también sus estudios. Nancy, buenos días. Platícanos qué fecha va a ser esta masterclass. Hola, feliz. Antes que nada, pues agradecerte el espacio que nos otorgas y te traemos nuestra playera distintiva. Ay, muchas gracias. Justamente empezamos con el color morado de Martín, el mes, y me lo voy a poner ahorita inmediatamente. Qué bonita. Muchas gracias. ¿Cuándo? ¿El 8 de marzo? El 8 de marzo tienen una cita con nosotros, tenemos el evento en el Parque Cañahueca a las 6 de la tarde. Ah, excelente. Juan Carlos, este, mi maestro de Zumba. Ah, sí. ¿Cómo has estado? Hace mucho tiempo que no te veo desde las 6 de la mañana del día de hoy. Este, Juan Carlos, pues platícanos más acerca de esta masterclass que va a haber el 8 de marzo. Ah, ok. Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Mil, mil gracias por esta invitación. Ok, la master la venimos planeando con Nancy desde enero, ¿sí? Venimos planeando la master desde enero, y pues, más que todo es para, en conmemoración al Día de la Mujer, ¿sí? Para, para estar con todas las chicas. Es una invitación a todas las mujeres que vengan y puedan, este, tomar una clase. De igual manera, en la master tenemos a instructoras e instructores, porque dentro del grupo y de la rama de instructores hay chicas muy, muy talentosas, con mucho, mucho talento, y, pues, también están dentro del equipo y del proyecto para que puedan demostrar de las que, de lo que son capaces arriba de esa tarima. Claro. Y antes de que se me olvide y no quiero dejar pasar, perdón, hago un paréntesis, quiero enviarle una cordial felicitación a mi amigo Oswaldo Chacó, que el día de ayer estuvo cumpliendo años. Felicidades, amigos. Te mando un gran abrazo. Te esperamos en la master. Porque, sí, la, la, eh, otro, otro detalle, la master, a, 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 a pensar de que es solo, solamente para conmemorar a la mujer, la master es para todos, ¿sí? Para, para todo el público, mujer, hombre, equidad de género. Aquí no, no, es solo para las chicas. Claro, eso es importante, porque al final de cuentas todos necesitamos activarnos. Este, Gaby, ¿qué también tú vas a estar participando? En la master. Eh, ¿qué nos puedes contar acerca también de, de lo que se espera este 8 de marzo en la masterclass? Pues, mucha diversión, mucho baile, eh, sacar todo el estrés de toda la semana que traemos con trabajo, niños en casa, escuela, con todo. Va a ser una master que no hemos vivido, este, hace mucho, mucho tiempo. Gracias aquí al profe Juan Carlos que nos ha, nos, dio la invitación para estar con ellos y con todos nuestros compañeros que son todos grandes coaches. Cada uno trae un estilo diferente, cada uno es súper bueno en su trabajo y va a estar buenísimo, así que no se lo pierdo. Ariel, este, ¿cuántos maestros, instructores van a estar arriba de esa tarima que vamos a estar bailando? Yo, la verdad, te soy sincero, creo que somos más de unos 10, más de 10, sí, no estaba tan equivocado, pero la verdad yo creo que cada instructor en la master va a, se va a entregar totalmente, ¿sabes? Porque cada instructor tiene su esencia y creo que todas las que vayan, la verdad, no se van a arrepentir de haber, haber pagado para esa master. Y la verdad yo creo que todos, este, los que van a estar ahí, de verdad, van a hablar muy bien de esto, porque la verdad todos estamos preparándonos bastante, hay instructores que de verdad nos estamos esmerando bastante, y hablo en general porque yo sé que todos mis compañeros que estamos ahí, vamos a dar lo mejor de nosotros. Y algo, algo muy importante, digo, no es la primera master, o sea, ya se han celebrado muchas anteriores, y algo que sí hemos platicado, Nancy y Erika, digo, con ustedes en especial, porque venimos juntas, no es de ahorita, es de hace más de 10 años que bailamos, digo, hoy, hago ese paréntesis, porque hoy está de moda la zumba, hoy, hace dos años, entonces todo mundo, master, clases, o sea, pero realmente las que traemos como una disciplina ya, de tiempo atrás, de años, Juan Carlos, bueno, casi, casi te vimos nacer en el estudio, ajá, digo, eso, eso, sí, este, sí, entonces, casi, casi te vimos ahí, entonces, el estudio de Zumba Dance with Life, la verdad, y no me dejarás mentir, ha sido un impulsor de muchos coach, como tú, como muchos de los que tenemos, que afortunadamente hoy, este, pues se han creado otros centros de estudios, otros estudios, y han podido, ¿no? O sea, digo, porque a veces, ah, no, sí, lo conozco, lo casi desde bebé, ¿no? Lo vimos ahí en el estudio, entonces, hoy, hoy se puso de moda la zumba, y qué bueno, porque la gente se activa, ¿no? Esto es importante. Entonces, Xiomara, ¿qué más podemos esperar de esta masterclass en Cañahueca? Bueno, como ya hablaron aquí, este, los organizadores, mis compañeros, aparte de toda la emoción, la vibra, la calidad de instructores que va a haber, no te imaginas la cantidad de patrocinadores que hay. O sea, yo siento que casi, casi, pagas un boleto y sales con premio, porque son bastantísimos, o sea, hay, y son premios buenos, o sea, hay, este, tenemos nutriólogos, este, para postres, ropa, este, ¿qué más? Tenemos también regalos de spa, o sea, muchísimas cosas, entonces, este, vamos a estar ahí todos los patrocinadores, dentro de Dios me incluyo, yo voy a estar aportando con lo que es ropa deportiva, porque entonces, sí, claro. Sentirse bien y cómoda para bailar, y ahora sí que lo que yo busco con la marca se llama Penfit, que lo pueden encontrar en un lugar que se llama Casa Pink, este, es que la ropa esté bonita, qué bonito es bailar con una florita, con un legging bonito, todo, entonces, todo ese tipo de premios van a poder encontrar ahí, aparte de, de eso tenemos muchísimos más, entonces, aparte de que, tu inversión, porque es una inversión que estás haciendo con lo del boleto, vas a ver a los 11 instructores, te la vas a poner padre, y tal y con un premio, no, la mejor máster. Y es lo muy importante también que dices, bueno, que no solamente, este, vas a irte a divertir, sino que también van a haber premios, porque eso platicábamos con, con Erika y Nancy, que van a haber premios al final de, de la máster, entonces, este, la verdad, más que, más que, este, eh, ir y, eh, la foto, hay que activarse, créanme que el activarse, en, en, ahora sí que en materia de salud, es importante, eh, pues, hacer ejercicio, llevar una dieta balanceada, que eso es importante, mejorar nuestros hábitos, porque como es sabido, o, o vemos, el índice de, pues, de obesidad cada vez va en incremento, entonces, el hacer ejercicio, en el caso de las mujeres también, te libera mucho adrenalina, te pone buen humor, hagan cualquier disciplina que quieran, pero hagan ejercicio, hay que hacer ejercicio, hay que formarnos esos hábitos, y qué mejor bailando. Erika, ¿qué disciplina se imparte en el estudio? Bueno, ahí, tenemos lo que es, será este, se da pilates, se da zumba, este, y también se da velidad. Ajá. Son las cuatro actividades que tenemos. Este, los horarios, pues, en las mañanas, empieza a partir de las seis de la mañana, hasta las nueve de la mañana, y en la tarde, contamos con el horario de cinco de la tarde, este, dos días, que son los lunes y los jueves, y los martes, es a partir de las seis de la tarde, martes, miércoles, y viernes. Juan Carlos, ¿cuántas horas de baile tenemos pronosticados para este ocho de marzo, en la, en la, en la, en la máster? Ok. La máster está hecha para una hora y media de clase. Que eso, que es una clase, siempre nos dan más, siempre, ok. Si, tomamos en cuenta eso, la verdad que, que, como lo has comentado, han habido muchas máster, de las cuales yo he aprendido mucho, y he llegado a la conclusión que a veces queremos ofrecer tanto, que a la gente también la hostigamos de eso. Claro. Sí, y, pues, ya planeamos muy bien la máster, estamos, como lo comentó igual mi compañero Ariel, estamos preparados para la máster, realmente cada uno de los instructores está preparando para esta máster, para llevarlo mejor y presentar un buen trabajo arriba de esa tarima. Ya cada uno tiene su tiempo determinado y la, como, como es una hora y media, es una hora y media sin detenernos. Así es. O sea, intensivo, ¿sí? Después de esa, de esa media hora de clase, tenemos lo que va a ser la rifa, lo que va a ser de los patrocinadores, los patrocinios que nos están dando con regalitos, y, pues, es para, para todas las alumnas o los que vayan a ser los ganadores. Claro. Y hay que ir, estamos ensayando, créanme, nuevas coreografías, porque nos vamos a subir a la tarima a bailar. ¡Eso! Nos vamos a subir a la tarima a bailar. ¡Qué compromiso me estoy metiendo! Oye, eso es muy importante. Es muy importante. La verdad que me da un gusto enorme que realmente las alumnas se estén metiendo también a estar arriba de esa tarima. Ajá. Porque realmente es bonito hacerlas parte de ese equipo con el instructor, apoyarlo arriba de esa tarima. Claro. Es algo muy, muy padre y se ve muy, muy, muy bonito. Ya habíamos manejado una máster anteriormente en diciembre que hicimos, igual con Nancy y Erika, igual mis tres compañeros fueron parte de esa máster y realmente la gente se fue contenta, trabajamos súper bien esa máster igual. Sí, claro. Se fue muy, muy contenta. Y hoy, más que nunca, porque conmemoramos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, entonces vamos, todas las mujeres, vamos a subirnos a la tarima. ¡Eso es nuestro reto! ¡Eso es nuestro reto! No, pues si bailamos bien aquí en la tarima. Sí, claro. Sí. ¿Qué más nos puedes decir, Ariel, acerca de la máster? Yo quiero dar un pequeño anuncio. Así como dijo Juan Carlos que va a ser una hora y media y pues ya estamos en marzo. Yo creo que las alumnas deben de ir bien preparadas con su botellita de agua, porque si la clase no va a tener como tiempos para, digamos, que, digamos, descanso, ¿no? Como miren, váyanse al parque media hora, ¿no? No, 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 no va a haber. Entonces yo creo que alumnas vayan bien preparadas con botellas de agua. Yo, la verdad, yo siempre les he dicho, lleven de más. Lleven de más, nunca está de más. Llevan una botellita de más. ¿Por qué? Porque pues la clase se, pues espera que sí esté bastante, pues, muy, muy, muy activa la clase durante toda la hora y media. Y como dijo, como dijiste tú de ese ratito, que a veces damos de más, a veces ya de la hora y media se convierte como casi dos horas. Sí, claro. Hasta tres. Y eso, eso es lo que me gusta. Pero ¿sabes qué? Eso es lo padre porque al final de cuentas, ustedes son como un termómetro donde ven que todas las alumnas y toda la audiencia estaba así que intenso y está disfrutando. Y eso, eso, eso está padre. Porque, digo, dan más porque ustedes ven, ¿no? No se aguantan más porque la gente está así como sardistas. ¡Otra! Entonces, eso es padre. Miren, hay varios, este, mensajes. Quiero leer algunos. Dice Lupita Matías. Saludos para mi instructor Adelito. Eso está pagado. Mariana, vamos equipo, Ceci Gómez, Tiani, este, Fernández, Fabi Sol, saludos, Proferiel, saludos a todos, Patricia Salazar, sí, yo te mando, bueno, la verdad, hay bastantes, hay bastantes saludos, este, para todos. Gracias. Gracias. Ahora platíquenme, la máster es el ocho de marzo en Cañahueca, a partir de las seis de la tarde, ¿dónde pueden adquirir sus boletos, Nancy? Sí. Ok, en el estudio estamos teniendo boletos en existencia para las que aún no lo tienen y cada uno de los instructores que están aquí, más los que están anexados en el flyer, tienen, este, sus propios boletos, pueden acudir a cualquiera de ellos, a acercarse a cualquiera de ellos o directamente al estudio y ahí lo pueden conseguir. Son once instructores en escena que nos esperan este ocho de marzo a las seis de la tarde. Ahora, quiero que me platiquen, Gaby, empezamos contigo un poquito, también porque tú tienes tu estudio también, entonces platicanos, por favor, qué disciplinas impartes, dónde está tu estudio, si tienes alguna página para que nuestra audiencia sepa. Ok, muchas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, yo doy, este, en las granjas, allá tenemos tu casa, tu estudio, tu humilde estudio, cuando gusten ir a visitarnos. Eso. Este, pues damos lo que es, soy certificada de la marca Zumba Fitness, damos cardio baile, estoy certificada por Máxima Fitness, que es un poco de funcional y a mí sí me gusta mucho complementar, o sea, en toda la hora yo doy lo que es cardio baile, lo que metemos Zumba y metemos al final siempre, este, funcional para tonificar. Es muy padre el baile, es muy liberas, ahora sí que las hormonas de la felicidad con el baile, porque es lo más padre, pero yo como mujer ya de mayor de 30 años, a mí me encanta no perder esa masa muscular que debemos como mujeres siempre tener y preocuparnos, así que yo a mis chicas sí les meto peso, sí les meto, este, para que tengamos mejor funcionalidad a, ahora sí que, para dónde vamos a la edad. ¿Dónde, dónde, este, tienes alguna página? Así es, nos pueden seguir como Zumba y Locked Dance, ahí estamos, y nuestros horarios ahorita únicamente damos en las tardes a las 7 de la noche. Ok, Erika, síguenos platicando más acerca del estudio de Zumba Dance with Life. Bueno, pues ahí. ¿Dónde está ubicado? Estamos, estamos ubicados en carretera Chihuacén, este, número 2315 en planta alta, las esperamos, está como a 50 metros de donde está el restaurante El Coco, para mayor exactitud, este, pues nos gustaría que nos acompañaran de ese, ese espacio, cada una de nosotras, para poder disfrutar de ese tiempo, este, que podemos, este, disfrutar bailando y más que nada podemos, este, seguir, este, compartiendo con otras chicas y teniendo mayores amistades. Y algo muy importante, muchas veces decimos, no, es que no tengo tiempo, hay que organizarnos, digo, a partir de las 6 de la mañana en Zumba Dance with Life, este, hay horarios, a partir de las 6 de la mañana, 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, y en la tarde, de 6 a 7, de 7 a 8, ¿no? En la tarde. Entonces, este, este, hay tiempo, hay este, este, este espacio para todas aquellas personas que, que trabajamos y que no nos da tiempo, pero que queremos hacer ejercicio a partir de las 6 de la tarde. Siomara, eh, tu estudio, o donde das clases, platícanos, por favor. Ok, en la actualidad yo me encuentro en el Polideportivo. Estamos, este, de lunes a viernes a las 8 de la mañana y otros compañeros están, eh, igual lunes a viernes a las 6 pm. Son los únicos horas. ¿Tienes alguna página tú, este, por favor? Sí, que sería, este, pero tengo la de la ropa deportiva. Ah, no importa, sí, también. Se llama, este, Femfit, Femme, este, doble M, Femfit Tuxla, y ahí vendemos, este, ropita ahora sí que para todas, de todas las tallas, de todos los gustos, de todos los colores, y pues ya tengo local, gracias a Dios, entonces ya pueden llegar a todos. ¡Bravo! Ahí se, te vamos a ir a visitar, eh. Sí, de muy buena calidad. Es fácil, dicen que lo vieron en este programa, les doy 10 por ciento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicas, todos los regazos pink! Yo ahorita, yo ahorita salí, no voy a contar mis cosas. Sí, gracias por eso, ajá. Juan Carlos, tu estudio. Ok, eh, bueno, nosotros nos encontramos en Calzada, el Sumidero. Ahí tengo, este, mi local. Gracias a Dios, eh, gracias a Dios, empecé con este proyecto apenas en enero. Ajá. Eh, gracias a Dios, eh, ha, ha funcionado muy bien, estoy agradecido con cada una de las alumnas que tengo. Mil, mil gracias. Si me están viendo, les agradezco a cada una de ellas por el apoyo porque, pues sin ellas esto no, no, no se haría realidad y, y la verdad que, que es un grupo muy constante. La verdad, es un grupo muy constante. Yo ese local nada más lo tengo en la, en los, en el horario de la tarde. Ajá. Porque en la mañana es, eh, doy clases también ahí, pero ahí son dueñas otras dos compañeras. Ajá. Y en la mañana se llama Body Fit. Ajá. En la tarde se llama Soy Ritmos, que es el horario que yo tengo. En la mañana se imparte un horario que es de nueve a diez de la mañana. Ok. De igual manera ahí da clases a la propia Gaby. Ah, Gaby, ah. Ahí también da clases a la propia Gaby. Ah, Gaby, eh, eh, ella, ella nos apoya, ella nos apoya los días jueves en ese horario. Se me acabo de ocurrir hacer un Zumba Tour por todos los estudios. ¡Sí! 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 Oye, qué bueno que haces ese comentario. De hecho, la mayor parte de los instructores que están en esta máster, la máster, perdón, eh, la mayor parte de ellos tienen estudio. Sí, claro. La verdad que me da un gusto enorme que cada uno tenga su propio proyecto, su propio lugar. Sí, claro. Y eso habla de la calidad de instructor que son. Sí, claro. Sí, este, la verdad que me da gusto enorme que, que cada uno de los instructores, pueda sobresalir con su propio estudio. Así es. Juan Carlos, ¿alguna página de internet que tengas o te puedan leer? Realmente no he abierto una. Estoy en el proceso, de hecho, todavía voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer la inauguración todavía del local. Ah, ok. Voy a hacerlo y van a estar invitadas. Sí, ¿no? Pues si nos invitas para ir, ¿no? Sí, claro. Todavía lo estoy planeando para la inauguración. Claro. Ariel, por favor, dinos dónde está tu estudio. Bueno, yo me encuentro ubicado en Patria Nueva. La verdad, todos están invitados cuando quieran llegar en su casa. Es en mi casa. Así que, pues, la verdad, nosotros estamos como Fit Club Green Party. La verdad, es un lugar muy, muy, muy este. Pues, como es Patria Nueva, muchos como que, ay, está muy lejos. No, está muy céntrico. Está muy céntrico. Ya cuando te ubiques, está muy céntrico. Está del mercadito a cuadra y media. Así que, tenemos horarios de ocho de la mañana, en la mañana únicamente, y en la tarde de siete de la noche. Ajá. ¿Tienes alguna página o dónde te pueden seguir en las redes sociales? Sí, estamos como Fit Club Green Party, así como se escucha. Este, no se encuentran en Facebook y, pues, ya estoy en el proceso, igual que Juan Carlos, de abrir, pero la página en Instagram. Ajá. Y ahorita, hablando de, de todos esos lugares y que dices tú, de que Patria Nueva, no. Aquí lo importante es que no tenemos pretextos para no hacer ejercicio, porque si se dan cuenta, estimada audiencia, hay en todos los lugares. Desde la fruta. Hasta debajo de la... Hasta debajo de la... Hasta debajo de la... Sí. Ahorita ya, como dijiste de ese ratito, ahorita ya la zumba está como que muy, este, muy... Ella es la moda, es lo más popular ahorita, ¿no? Ajá. Ahorita, de verdad, le mandas una piedra y hay como cuatro instructores ahí en un... Pero, pero mira, pero déjame decirte, o sea, está de moda, pero también, como decimos, ¿sabes la calidad? La melcocha. Porque, o sea, no puedes saber, este, pues muchos instructores, pero la verdad, con experiencias son pocos como ustedes. Digo, me ha tocado bailar con cada uno de ustedes y digamos que somos de gustos muy exigentes, y no, aquí lo dirán Nancy. Entonces, este, pues uno, uno ve, ¿no? O sea, lo profesional que son cada uno de ustedes, y eso marca mucho la diferencia en cuando uno decide ir a un estudio, o ir a bailar con Juan Carlos, ir a bailar con Xiomara, ir a bailar con Gaby o con Ariel. Entonces, al final le cuentas o buscas, porque también los ejercicios, vas a hacer ejercicio, pero también la, la, pues uno de las, eh, pues demandas que ustedes tienen también es que, que la alumna haga bien el ejercicio. Claro. También, y eso lo sabe hacer un profesional que te corrige una postura, porque aunque es baile, pero igual te puedes lesionar, si no lo haces bien. Las lesiones están en la vuelta de la esquina. Entonces, un instructor que es novato, por decirlo así, con todo respeto, este, pues muchas veces no te corrige, y te puedes lesionar. Entonces, eso marca la diferencia también entre ustedes como instructores, entre ustedes como estudios, de siempre seleccionar a los mejores, y eso es importante. Digo, ahí en el estudio saben que las clientas son muy exigentes. Sí. Entonces, entonces, pero por, por lo mismo, porque no somos de ahorita, de tres años, de dos años, somos de más de diez años. Sí. Entonces, te digo, muchos de ustedes los vimos ahí impulsarse, ¿no? Y qué bueno, porque hoy la verdad son unos máster ustedes, y también pueden darle sus experiencias a los que vienen, como uno. Ah, jovencito, jovencito, jovencito. Ah, como uno le lleva tanto. Y nada, perdón. Ok, qué bueno que tocas esa parte. La verdad que es bueno hacer la invitación para los instructores que se sigan capacitando. Es fundamental, porque al final de cuentas, lo que nosotros, es un servicio que le estamos dando a la clienta, y debemos de darle lo mejor, ¿sí? No nada más porque bailemos. Bailar, pues, cualquiera. Claro. Sí. Y hasta eso te diré, porque no cualquiera. Sí. Y, digo, la experiencia la vamos ganando con el tiempo. Ajá. De igual manera, cuando yo empecé a dar clases en este ámbito, la verdad, yo no sabía de que habían capacitaciones para ciertas cosas. Yo bailaba por bailar. Ajá. ¿Sí? Y vas aprendiendo en el proceso de qué es lo que se debe de hacer en cada clase. Claro. Y, pues, la invitación es para cada uno de los instructores, los que tienen igual sus locales, que traten siempre de capacitarse, de mejorar su clase, de darles algo diferente a la alumna, y no solo acostumbrarlas a algo. Ajá. Sí. Claro. Por ejemplo, ahorita que estaba diciendo Juan Carlos, yo creo que todos en el proceso de cuando estamos empezando a ser instructores, pues, cometemos errores, ¿no? Y es válido. Está válido. Sí, todos. O sea, así que, miren, todos los instructores que están empezando y nos están viendo, de verdad, no hay problema, o sea, equivócate, es bueno, es bueno que te equivoques porque ahí te vas a dar cuenta, ok, eso estaba haciendo mal. Y, pues, aquí mi compañera Gaby, yo no, yo, por ejemplo, yo en mi primera capacitación fue con Gaby. Ella estaba ahí, era una de mis compañeras y, la verdad, me cayó bien la muchacha cuando había quedado. ¡Ay! Muy agradable ella, dije. Muy agradable ella. Pero sí, la verdad, siempre es muy importante seguirse capacitando. Ajá. La verdad, en el ámbito que estamos, Gaby y yo, que nos gusta meter lo que es funcional y el cardio, pues, se sabe que es un poco más intensa la clase. Sí. Somos intensos, la verdad. Somos un poco más intensos. Pero, este, lo que nos gusta de la, de nuestra disciplina con Gaby es de que, pues, el ejercicio de fuerza tiene muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque si eres de las personas que quiere ver resultados y bajar de peso, el ejercicio de fuerza te va a ayudar demasiado. Sí. Uno. Y también te ayuda a tener mejor movilidad. ¿Por qué? Porque en el día a día siempre estamos que, aunque sea, de verdad, aunque parezca como en broma, aunque sea para levantar una cubeta de agua, no es como sea. ¿Por qué? Porque te puedes lesionar. Yo he visto muchas personas que, por agacharse mal, quedan con dolor de espalda y, la verdad, los ejercicios te ayudan demasiado. Así que, nosotros, todos los instructores que estamos aquí, los invitamos a que asistan con quien quieran ir. Claro. Pero, de verdad, háganlo con esas ganas. No vayas así como que, ay, no, a ver qué sale. No, ve, tú ve con, con esa sensación de que vas a ir a olvidarte de todo lo que pasa en el día. Sí. Y, además, el compromiso también como, como persona también de hacer algo por tu salud. Digo, muchas veces, este, sí cuesta levantarse. Digo yo, que voy en el horario a las seis de la mañana, cuesta, pero realmente es la primera semana, porque se hace un hábito. Y, ya, la verdad, que ya tu ojo solito se abre. O sea, ya, como, ya, ajá. Y, ya, pues, no puedes dormirte. Entonces, pues, te vas. Sí, nosotros, como instructor, yo creo que aquí, mis compañeros, creo que les ha pasado que hasta soñamos en clases. Sí. Ajá. Entonces, este. Pues, estás haciendo tu día a día y estás conmigo. Y, sobre todo, que, que es un beneficio para tu persona, como persona, como mujer. Sabemos que hay diferentes etapas de la vida de nosotras las mujeres y que hay una cierta edad que entramos en climaterio. Entonces, hay ansiedad, hay, este, pues, hay insomnio. Entonces, todas estas disciplinas, el bailar te libera mucho, aparte, pues, es un desgaste, ¿no? Entonces, duermes súper bien en la noche. Entonces. Entonces, yo quiero hablar de ese tema tantito. No, tú no. De ese tema tantito. Y no nada más, no, 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 nada más las, las mujeres. Yo creo que aquí en general, ¿sabes? Sí. Sí. Entonces, están haciendo como ese pequeño paréntesis. Ajá. ¿Por qué? Porque, la verdad, el año pasado yo fui uno de los que pasó por ese tipo de procesos de ansiedad. Ajá. Y, la verdad, llevé terapia, pero yo decía... ¿Perdón, te funcionó? Ah, no. Pero no me funcionó. Así que, bueno, tumba. No, la verdad es que cuando tú estás ocupado. Sí. Porque si ocupas tu tiempo en cosas que te benefician. Productivas. Ajá. Pues, la verdad es que tu día como que ya como que se va haciendo diferente, ¿sabes? Como que es muy importante la liberación de endorfinas en tu cuerpo. Así que, es mejor atraer cosas bonitas. Y una de las cosas divertidas para mí, la verdad, si me ponen a elegir de ir a hacer, no sé, yo, en específico, ir a hacer otro tipo de ejercicio, preferirlo a bailar, a ser feliz con las señoras, allá con todas, la verdad. No, y ¿sabes qué? También, ahorita que dices tú, la felicidad está padre porque, la verdad, no pasa. Que molestas a las amigas, les da más videos, que eso, o sea, la verdad, o sea, de la paz es genial, la verdad, independientemente del baile, hay que hacer ejercicios y más audiencia, la disquida que ustedes quieran, pero nos comprometamos a cambiar nuestros hábitos para bien en materia de salud y de bienestar, ¿no? Ahora sí que digo, este es un programa de imagen, pero parte de la imagen física es el ejercicio, los hábitos. Entonces, por eso siempre digo, cuida tu salud, cuida tu imagen, porque ahora sí, uno de los axiomas de la imagen pública, como te ven, te tratan, y muchas veces este tipo de, para que no te, pues te pongan como en un, te etiqueten, ¿no? Ahí va la, la que tiene mayor peso, ¿no? Y todo esto, este tipo de situaciones que muchas veces son muy, muy agresivas o muy, que te van etiquetando, ¿no? Por una, por un tema de peso, hay que evitarnos, y sobre todo por salud, hay que hacer cualquier disciplina que ustedes quieran, digo, yo llevo años haciendo baile, y me encanta el baile, entonces ahí me quedé, pero este, hay que buscar una disciplina para ayudar a nuestra salud. Entonces, el tiempo se nos termina, no saben qué divertida, este, este programa, porque... Entonces, por favor, para cerrar el programa, si nos puedes dar, este, un mensaje de cierre, Nancy, cada uno, y por favor, invítanos nuevamente. Ok, pues, chicos, los esperamos el 8 de marzo, a las 6 de la tarde, en el Parque Cañahueca, vayan, no se van a arrepentir, van a divertirse mucho, tenemos instructores de calidad, y muchos regalos, ¿sí? Y pues, ahora sí que, este, gracias nuevamente por el espacio, y pues, los esperamos. ¿Ariel? Nada más para ser un poquito más específico con el lugar, va a ser en las canchas de básquetbol, así que, ahí los esperamos, y la verdad, vayan a divertirse, vayan a divertirse, es este, pues, la verdad, todos nos estamos preparando, como se los dije desde el principio, y yo creo que, pues, ir a un lugar donde hay gente que comparte lo que tú haces, como que de verdad te llena, y te, y te, y sales con otro tipo de mentalidades, ¿sabes? Porque ves a gente más grande que tú, ves a gente que dices, ay, no, o sea, como estábamos hablando de los, de los diferentes tipos de cuerpo, a veces como que uno se etiqueta, y dice, no, pero sí, mira, ella lo puede hacer, porque yo no lo puedo hacer, así que, ve, diviértete, y la verdad, no te vas a arrepentir, y otra de las cosas es de que siempre asistas a tus clases con los instructores que quieres llegar. Juan Carlos. Claro, este, mil, mil gracias por la invitación, Helen, mil, mil gracias. El día 8 de marzo, pueden llegar a partir de las 5 de la tarde, el acceso va a estar a partir de las 5 y media. Comenzamos puntual la clase y la terminamos puntual, ¿sale? Están cordialmente invitados todos, pueden pedir boletos, ya nos quedan pocos boletos, gracias a Dios se vendieron la mayor parte de boletos, pueden adquirir todavía su boleto. Recuerden que hasta el día 4 de marzo, el costo de boleto es de 150, a partir del 5 al día de la máster, estará en 200 pesos. ¿Sí, Omara? Pues nada, igual agradecerte la invitación, y los esperamos a todos, tenemos una cita, pero hay algo que se nos ha olvidado decir, el outfit es morado. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Sí, perdón. Aquí está mi playera preciosa, yo ya la tengo, y ahorita que dices, este, morado ya la tengo, y nos vamos a ir a subir a la tarima, ¿eh? Y yo que tú, guardo mi playera, para que no se manche. Nancy, creo que va a tener playeras para vender ese día en el evento, y van a ser en este estilo de playeras. Si llegaran a gustar de estas playeras que tenemos los instructores, se venderán, pero se venderán después de la máster, porque son sobrepedido. Si a alguna le interesa las playeras, pueden comunicarse conmigo. Gracias. Este, Erika. Bueno, pues, este, invitarlos nuevamente, como todos, este, a que nos acompañen, a que vayan a divertirse, y ahí los esperamos, y disfrutemos. Acuérdense que los límites los pone uno mismo. Así es. Así que disfrutemos de ese momento, chicas. Gaby. Y, pues, de igual manera, gracias por la invitación, y, pues, los esperamos ese día. No falten, no se van a arrepentir. Estaremos al 100 todos los instructores, y, obviamente, las organizadoras estarán muy, muy pendientes de cada detalle de esta máster. Pues, bueno, no me resta agradecerles a cada uno de ustedes por estar en tu imagen triunfadora. El 8 de marzo nos vemos ahí en Cañahueca para conmemorar el Líder Internacional de la Mujer. También me comprometo a hacer un Zumba Tour por todos los lugares. Y acá vamos a programar una clase de Zumba también para que nuestra audiencia vea y se anime y también haga un poco de ejercicio desde la casa, muchas veces que no puedan acudir. Y, bueno, muchas gracias. Que sea un éxito. Vamos a ir a bailar este 8 de marzo a Cañahueca, a la Master Class, y ahí nos vemos. Gracias. ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes!